Bueno, este, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente Porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, qué sé yo, qué podrido, la concha del ardor Digo, la linterna, para que vieras la gente, Dios La puta que te parió La puta que te parió Concha de la lora, la concha de la lora Pero como mierda puede ser que no haya nada Ya es la tercera vez Tercera vez que entro y no hay nada Dios Me quiero ir Me quiero ir Te pariós Te pariós Gracias por ver el video.